3,000 fotos por probablemente unas 2,800, de esas 3,000, 2,800 son fotos que no me permití yo acercarme lo suficiente a las personas para hacer ese contacto. Y por lo tanto creo que no solamente no son buenas fotos, sino que también no cumplen con una función de retratar del todo la realidad que se está viviendo. No tienen ese impacto. Y yo creo que tengo unas cuantas que sí logran eso y pues sobre todo al final y con gente con quien logré establecer ese contacto, ese contacto tal vez a veces primero verbal, incluso muchas veces de amistad, ya de gente que conocía de un tiempo. Y, pero por ejemplo, si le cambias por ejemplo a la foto de donde está una mujer con el paliacate, ¿de dónde están? La de, no, 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 este es un cubrebocas, perdón, no es paliacate, es un cubrebocas. Ah, sí, 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 sí. Esa, por ejemplo, ese otro tipo de foto, este, la tomé apenas, esa la tomé, las fotos de migración las tomé hace, entre hace dos años y un año, y esta la tomé hace un mes. Y me fue muy fácil, me fue mucho más rápido ese proceso de acercamiento. Yo creo que me acerqué con una amiga, les hicimos unas entrevistas y el proceso como de reconocimiento, de contacto, de charla, fue de probablemente media hora, una hora. Y después de eso fue que ya pudimos tomar las fotos, porque también, este es del plantón de familiares desaparecidos en el Zócalo, que estuvo, y también de ellos, pues, hubo mucha gente que nos decía que, pues, también venían huyendo, que no querían que lo reconocieran. Pero, pues, también había mucha gente que querían que se supieran sus casos. Entonces, por eso también fueron muy accesibles a que les tomáramos las fotos. Muy bien. En esta foto, este, la intención técnica, por lo que veo, es, no sé si sea así, este, que el primer plano, ¿no? El personaje está enfocado y lo de atrás está desenfocado. Y, por lo que veo, es, este, la técnica de, bueno, de enfocarlo bien y atrás, este, desenfoque, pero, ¿señía automático en qué fue o fue manual en tu cámara? Este, yo, mucho tiempo, lo único con lo que, con lo que, con lo que he trabajado durante seis años es con esta cámara, que es una, una Nikon D5000, 200, que es más o menos de, de gama para principiantes, pero gama media, que se uso siempre en manual, siempre la uso en manual. Excepto el, el foco. El foco, muchas veces lo utilizo en automático, en marchas. Pero, por ejemplo, esta que fue una foto más lenta, en la que pudimos, este, estar un poco de tiempo con las personas, el foco sí lo hice totalmente manual. Y con el lente con el que trabajé es con un 1870. 70 milímetros. Y, para lograr ese efecto también de aislamiento, es con el, bueno, yo lo logré en, con la apertura mínima, en, en 70 milímetros, que para mí la apertura mínima en mi lente es de 4.5 en el diafragma. Y, y eso, también creo que sí lo, o sea, sí lo hice a propósito, porque había mucha luz, pude haber cerrado más el diafragma, pero me importaba mucho esa, también ese pequeño aislamiento que se hace con el enfoque, que se puede hacer con el enfoque, para aislar y concentrar la, la vista totalmente en, en el rostro, ¿no? Hubieras abierto más el diafragma, hubiera sido un, un, un campo más, más, bueno, una, una foto más, más, menos desenfocada hacia atrás, ¿no? Hubieras sido más apertura del campo. Muy bien. Es que, hoy vimos ese, algo sobre esto, sobre este manejo del triángulo, ¿no? Y que, en este caso, tú trabajas mucho, de forma más artesanal, y eso es muy importante, ¿no? Que, a veces, ya con lo digital, se pierde en este, este proceso de, de, del ISO, la velocidad y el diafragma. Pero, por ejemplo, tú, en, yo ya lo has dicho, que en marcha, pues, es mejor, a ver, bueno, cuando está así, las marchas, en automático, ¿no? Porque, porque pasan las cosas tan rápido, solo que te des tiempo, o te tomes un tiempo para hacer este tipo de, de fotos, que son muy padrísimas, también. Y, yo, bueno, yo creo que, por ejemplo, de lo que me dices, está la foto del Bellas Artes, no sé si la puedes poner. Sí, cómo no. Esa foto fue de una, de una marcha que fue apenas en, fue después del, de lo de Giovanni López, y de George Floyd. Y esa, por ejemplo, esa, yo creo que, o sea, esa fue en el momento, ¿no? Tanto el encuadre como el momento, no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y también creo que, por ejemplo, muchos fotógrafos no tuvieron una foto buena de ese momento, muchos fotoperiodistas, porque no estaban, no estaban, como estaba tapado, estaba cercado Bellas Artes, no sabían que del otro lado había policías. Y, y yo tampoco sabía, pero creo que estuve en el momento exacto, en el que podía tener como una imagen completa, mi, mi enfoque también estaba en automático, y, y sucedió, porque es un momento que es rapidísimo, ¿no? Y que, si es como dices, que no te puedes sentar tanto a pensar la foto y a decidir algunas cosas, sino que algunas cosas sí las tiene que hacer la cámara. Bueno, en esta foto, ¿qué les podrías tú decir para este tipo de, de captar estas, estas, estas fotografías? ¿Cómo debes ir protegido? Porque tú como fotoperiodista, pues, avientan toda clase de cosas, ¿no? ¿Piedras? ¿Lastrimógenos? O sea, ¿cómo les podrías decir que se vayan protegidos a este tipo de, 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 de spas, de manifestaciones, de procesos históricos para captar con tu lente? ¿Cómo debes ir tus protegidos? últimamente lo que hago y desde hace sí, yo creo que desde hace un año casi siempre lo que hago, también por recomendaciones de profesores y de compañeros que también ya están trabajando en medios es casi siempre llevar un casco, yo llevo casco de bici no tengo casco de otro, pero es suficiente porque sí me ha ayudado ese mismo día, no, ese día no, ese día fue esta marcha fue después de que golpearon a esta chica, los policías que la golpearon en había una chica que en la protesta de George Floyd y de Giovanni López la patearon unos policías, una chica menor de edad, esta protesta fue por eso pero una semana antes fue la otra protesta y en esa protesta me tocaron me tocó recibir dos golpes con piedras en la cabeza, pero traía el casco, por suerte traía el casco y en cuanto a eso, pues también creo que para el gas lacrimógeno una amiga y yo siempre lo que llevamos, nos dividimos un poco los materiales es como paliacates o algo con que, aparte, ahorita es fácil con los cubrebocas, ¿no? pero antes también con paliacates yo llevo por lo general Coca-Cola y leche pero hay personas que utilizan vinagre porque también el vinagre ayuda a limpiar y la, y del gas lacrimógeno también ahorita hay un gas como rosa que utilizan ese no es lacrimógeno pero es es un poco más leve pero empieza a lastimar también después de un tiempo entonces ese, por ejemplo, está con la leche se puede se puede limpiar muy bien si te cae si te entra y sobre lo demás creo que también ir siempre con contactos de seguridad como ir con alguien es yo creo que casi nunca he ido a una marcha de este tipo solo siempre voy con gente a la que conozco y aunque nos separemos pues tenemos los contactos de los celulares para saber dónde estamos ¿no? o para volvernos a encontrar en caso de que pase algo y también todo el tiempo estar como como observando observando un poco el entorno y yo creo que después de varias marchas te das cuenta de que hay situaciones como muy repetitivas ya sabes quiénes son quienes van a ya sabes dónde es que van a producirse encuentros como este choques entre policías y manifestantes y puedes empezar tal vez si tienes tiempo puedes buscar un lugar desde donde puedas cubrir de forma segura ¿no? sin que termines este lastimado pero por ejemplo el año pasado en la marcha del 2 de octubre ahí pasó que a todos a casi todos los medios de comunicación los encerraron la policía los encerró los encapsuló y yo y una amiga también estábamos ahí en ese momento y ahí por ejemplo lo único que pudimos hacer fue simplemente pues no dejar que se llevaran a ninguno ¿no? también no dejar que se llevaran a ninguno permanecer como calmados unidos y y eso creo que son como las recomendaciones que yo al menos las cosas que yo hago y que yo y que me han servido y también este si la coca tiene dos dos funciones ¿no? la coca tanto te limpia el el gas como te ayuda para el azúcar ¿no? si ya estás cansado aunque está mal aunque sé que la coca ya está mal pero sí ayuda al menos para limpiar bien muy bien ahora si tú quieres este no sé hablarnos de otros tipos de fotografías por ejemplo aquí la de pues la de el ejército zapatista puedes describir también tu experiencia ¿cómo fue? yo sí me creo cuando estoy ahí sí me creo esta idea de que otros mundos son posibles ¿no? el ver cómo está todo organizado el ver cómo la gente se trata con mucho cariño que la gente puede bailar los zapatistas bailan hasta las cinco o seis de la mañana y no toman alcohol no toman ningún alcohol está prohibido el alcohol en el territorio zapatista pero aún así pueden estar hasta las cinco de la mañana divirtiéndose ¿no? como que no está peleado la lucha con la con la diversión el acompañamiento y el cariño y en ese sentido creo que también las fotos han sido muy para mí tomar fotos ahí también ha sido muy pues una experiencia también muy muy cercana lamentablemente intenté hacer entrevistas tanto hace dos años como el último año y es un poco más es más difícil es más difícil porque muchos este pues siguen esta idea de que no quieren que ninguno tome protagonismo entonces también por eso no les gusta esta idea de las entrevistas ¿no? pero en cuanto a fotos solamente bueno me ha tocado que si hay reglas ¿no? si hay reglas dentro del aniversario zapatista y es de que si hay un horario a veces no siempre en el que si hace mucho calor no traen las máscaras entonces ahí está prohibido utilizar cámaras o sea no pueden está prohibido tomar fotos de los zapatistas si no traen los pasamontañas y ya hay un momento en el que se permite esa foto por ejemplo ya en cuanto a la parte técnica esta también tiene este el diafragma muy abierto este yo creo que se lo tenía en 2.8 el diafragma que permite dar también una profundidad de campo muy borrosa atrás el enfoque en el primer personaje lo hice también con este lente entonces yo creo que fue el 17 milímetros y no no es cierto me acabo de acordar que eso no lo hice con este lente esa foto me acabo de acordar porque es en blanco y negro casi todas mis fotos en blanco y negro las hago con un lente 50 milímetros con apertura de 1.8 y con un filtro rojo este este filtro lo que permite es como hacer más contraste hacer más contraste en las saturaciones y por ejemplo esta foto por eso tiene mucho ese contraste de los negros y casi no se identifica nada más que el cielo y algunos los palacates y los ojos ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de dónde has expuesto tu trabajo en qué espacios en qué plataformas revistas o algo así para que sepan a ti los que están tomando el taller yo por lo general la mayoría de las cosas que que tomo la mayoría de mis fotografías las comparto casi únicamente en en redes sociales y y por suerte yo creo que he buscado eso ¿no? como como que muchas veces el periodismo trata de de tener la foto y y venderla yo no tengo todavía un un medio ahorita les voy a platicar un poco de un proyecto que estoy haciendo pero no público en un medio pero lo que sí me gusta es más bien acercarme por ejemplo las fotos del de los familiares desaparecidos esas también se las mandamos a ellos para que ellos también les puedan servir la mayoría de las fotos que tomo de este tipo por ejemplo las comparto en los grupos de Facebook que hay de las redes de apoyo la red de apoyo al CIG al Consejo Indígena de Gobierno está la página bueno el grupo de Facebook del área metropolitana está también el grupo de Ciudad de México la red universitaria entonces en todos esos grupos donde sé que hay gente solidaria a la que les interesa también que pueda ver este tipo de de información es donde comparto la mayoría de mis fotografías y esta por ejemplo esta foto pertenece a un proyecto que estoy trabajando esta foto la tomé en marzo de 2019 y yo creo que la estoy presentando apenas en un proyecto para el concurso de derechos humanos de Cuarto Oscuro y de la Fundación Pedro Baltierra y es parte de un proyecto sobre la migración que se llama Sueñan las Migrantes esa foto fue tomada con con un lente no tan bueno es un lente que porque preguntaron en el chat con qué fue tomada esa foto esa foto la tomé con este lente que es un lente Vivitar es un lente Vivitar 24 milímetros de 2.8 de diafragma pero es un lente que es para cámara digital pero por suerte para entrada Nikon pero por suerte se puede utilizar lentes que tienen que no son digitales lentes que son análogos que el diafragma es manual este tipo de lentes se pueden usar en algunas cámaras y por suerte en mi cámara si lo puedo usar y esta foto la tomé con este lente también pues bueno este proyecto aunque ahorita solamente son seis fotos para el concurso es también ahora lo estoy involucrando en un proyecto que estoy haciendo con una compañera de la universidad queremos hacer un proyecto transmedia ya tenemos nombre ya estamos trabajando en él se va a llamar o se está llamando Sueña Sueña Dignidad Sueña Dignidad y es un proyecto transmedia que queremos que trabaje vamos a empezar con podcast pero queremos hacer también animación ilustración fotorreportajes y en cuanto a esto ya estamos trabajando el tema de migración no sé si puedes abrir el pdf Fer en la última foto está lo último que estamos trabajando que es un proyecto más cercano o una historia más cercana con una familia salvadoreña yo a ellos yo a ellos los conocí en Tabasco a las tres son tres son dos hijas y la madre y ellas también quieren contar mucho su experiencia no pueden contar la razón por la que salieron de su país porque tienen miedo todavía a que las encuentren es la última la última foto tienen miedo a que las encuentren entonces por esa razón no no quieren compartir la historia de por qué tuvieron que salir pero hay muchas otras cosas que se pueden contar sobre su historia como la lucha que han tenido ellas por ejemplo tardaron 17 meses en que les dieron la tarjeta de residencia por refugio y es uno de los procesos más largos por lo general tarda entre 3 y 7 meses la residencia para migrantes cuando solicitan refugio pero a ellas les tardaron 17 meses en parte por lo del coronavirus y entonces con ellas lo que estamos trabajando también es este podcast que queremos presentar después en una página de internet que ya estamos trabajando en la página en el diseño que pueda ser también un podcast en Spotify y en otras redes en YouTube en Instagram en Facebook queremos como involucrarnos en varias redes donde podamos compartir las mismas historias desde diferentes desde diferentes pues recursos ¿no? la fotografía el video la animación la ilustración y ahora preguntaban en el chat ¿no? sobre dónde comprar cámaras? sí que le targan buenas y que vaya bueno pues en internet hay dos grupos que son creo que muy buenos y muy honestos pero hay que ser cuidadosos hay que preguntar también hay dos grupos uno es el de México Análogo Ventas para cámaras analógicas y el otro y el otro que es el de cámaras y accesorios fotográficos área metropolitana y México y Ciudad de México y en esos dos grupos yo en el de Análogos he comprado y en el otro llevo como tres años en ese grupo y he visto que por lo general sí salen sí salen cámaras bien pero hay que pedir siempre referencias hay gente ahí por ejemplo que tiene sus tiendas en esos grupos están muchas de las personas que trabajan en el centro de la Ciudad de México o que trabajan en otros estados y que pues se dedican a eso a vender cámaras a repararlas o que les entonces ellos por ejemplo hay que preguntar quiénes son quienes sí tienen como ese reconocimiento o preguntar si es de confianza y ya en un lugar físico en el centro en la calle de Don Celes yo ahí he comprado siempre compro rollo ahí en Don Celes rollo todos mis clientes los he comprado ahí la cámara no pero la digital no pero la análoga sí tengo otra cámara tengo otras dos cámaras análogas una para una automática point of shoot y otra de 120 milímetros que esa si me permites tantito te la enseño pero amigos amigos amigas del taller hay que hacerles preguntas ustedes adelante levanten la mano aparte de que están escribiendo lo que hay que sacarle provecho a Luis esta es la última cámara que he conseguido es una cámara que es de 1964 ya está vieja ya está muy vieja pero pues estoy experimentando con nuevas cosas como que también no me quiero quedar encerrado con las cosas que ya sé quiero experimentar con nuevas técnicas y y ahí en Donceles hay entre Donceles y calle de Palma y República de Chile en esa parte de Donceles en calle de Palma en la esquina de calle de Palma y Donceles ahí ahí sale bien todo lo análogo pero no lo digital lo digital lo suelen vender muy caro pero para cámaras análogas semi usadas en esa misma esquina en esa misma calle de Donceles pero del lado de República de Chile hay dos tiendas las dos venden cosas muy bien hechas como material fotográfico digital que no que no es defectuoso que está reparado es usado y es barato pero una está más cara que la otra la que está en la mera esquina es la más cara y la que está al lado de esa está un poco más barata pero las dos tienen como muy buena calidad en sus cámaras Luis ahí pueden comprar este papel fotográfico para para una cámara estenopeica que hicimos hace unas sesiones atrás sí 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 ahí para todo lo análogo yo compro en la esquina de calle de Palma y Donceles y ahí venden papel fotográfico y en las dos esquinas en las dos calles en la de tanto Palma como Chile sobre Donceles en esas dos tiendas venden papel fotográfico rollo lentes todo lo que se refiere a análogo ahí lo venden muy bien mira para hacer este artículo que hiciste es que les podrías recomendar a los talleristas de este taller para que a través de su fotografía también narren de forma histórica porque el objetivo es que narren por ejemplo la historia de su colonia de su barrio de su universidad de una fecha patronal de tal vez de un negocio antiguo de su barrio colonia para que puedan hacer este tipo de trabajo que nos estás mostrando ahorita aquí en la fotografía ¿qué les podrías decir aquí a los compañeros del taller y a las compañeras del taller de fotografía básica? Yo creo que está interesante la pregunta porque yo ahorita estoy en un proceso en el que también quiero hacer un proyecto sobre no sobre mi colonia pero sí sobre la zona en la que vivo yo soy de Texcoco y quiero trabajar también un proyecto sobre como los impactos un poco también de lo que intentó ser el aeropuerto en la zona de Atenco y porque hay muchas zonas que quedaron abandonadas hay muchas zonas donde se hicieron construcciones zonas donde se hicieron minas y que se abandonaron ahí y se destruyó como esa parte incluso algunas zonas que son sagradas para muchas personas acá y se abandonó entonces quiero hacer un proyecto fotográfico de eso y que para mí es muy personal y supongo que sobre los proyectos si son sobre sus colonias supongo que son muy personales yo como lo estoy trabajando es a través de mucha introspección escribiendo mucho creo que ha ayudado mucho el escribir el sentarte a escribir y pensar yo también lo que quiero hacer es algo histórico y lo que me he sentado a pensar es pues un poco el proceso que yo he vivido como que cercanía he tenido yo con estos procesos pero también como entender como tratar de de pensar y de reflexionar como mi familia que tan involucrada ha estado también en estos procesos en que procesos y cómo puedo retratar cómo puedo retratar eso yo como lo estoy pensando es a través de lugares y de contrastes estoy tratando de buscar contrastes contrastes entre los paisajes y lo que empieza a ser la invasión de la mancha de la ciudad entre paisajes más rurales y el paisaje urbano como estos contrastes y creo que en general la fotografía y la pintura y la ilustración y casi todo lo que es el arte en general funciona mucho a través de contrastes de tanto en lo visual como en lo visual por ejemplo lo que ayuda mucho lo que hablábamos hace ratito de la profundidad de campo es dar ese contraste entre el fondo y la primera persona ¿no? y eso ayuda mucho a aislar pero también hay otro tipo de contrastes como como contrastes ideológicos o contrastes de ideas ¿no? como tratar de contrastar lo que yo estoy contrastando es lo urbano con lo rural ¿no? pero a lo mejor hay un tema en la colonia de cada quien que pueden pues que pueden contrastar ¿no? algún tema que pueden identificar que son que es problemático ¿no? y que y que es un mismo contraste que se puede bueno ya que existe el contraste que existe que sabes que encuentras que hay un contraste o diferencias por ejemplo no sé como en cómo era la forma de vida en la colonia antes y cómo es la forma de vida ahora tal vez ya de ahí sería empezar a buscar lugares a mí me ha servido mucho el reconocimiento que dices ¿no? yo lo que hago es salir en la bici e ir a buscar los lugares que me puedan a mí servir para el proyecto que estoy haciendo y mi proyecto es muy lento ¿no? yo no estoy pensando acabar en un año porque lo quiero hacer también en análogo pero pero me ha ayudado yo creo que no tengo prisa con este proyecto y me siento muy cómodo con el tiempo con el que llevo y también porque me ayuda mucho a reflexionar ¿no? el tiempo muchas veces ayuda a reflexionar muchas de las fotos del proyecto de migración de sueña los migrantes las tomé hace mucho tiempo pero no me creo que necesité mucho tiempo también para volver a verlas volver a reflexionar volver a a darme cuenta cómo es que podían encajar ¿no? y del proceso ese ya de la selección de las fotos también es un proceso más también muy largo ¿no? creo que es tan importante el proceso ya del de la edición del acomodo y de la selección de las fotos como la toma de las fotos muy bien aquí ya nos has puesto su su ejemplo que podemos hacer estos contrastes muy importantes y aquí bienvenido a ver si te están en unas dos o tres fotos bienvenidos al taller porque esto es lo que vamos a generar al final del taller en una exposición de marcar estos temas que hemos hablado y nos piden ahí este Víctor la diferencia en tomar una foto análoga con una digital ¿cuál es la diferencia? y por último que nos des tu Facebook para que te sigan en tu trabajo tengan tu contacto y nos ayudes un poquito a dar unas más ideas ¿no? pues la primera pregunta sobre la diferencia entre lo análogo y lo digital creo que a mí lo análogo me ha ayudado mucho a pensar lo digital porque lo análogo tienes una limitación tienes la limitación de que un rollo tiene 36 fotos no puedes tomar más ¿no? solo puedes tomar 36 y que la otra limitación es que el rollo es un poco caro que cuesta más tiempo ¿no? el revelarlo no es una fotografía que tienes inmediata es una fotografía que tienes física se siente mucho el cariño con una fotografía que tienes así que es más física pero también te ayuda a pensar como creo que si no tienes la suficiente cantidad de fotos que quisieras tomar te ayuda te ayuda mucho a pensar bien tus fotos a elegirlas a darles ese valor ¿no? a que no le vas a tomar foto a lo que sea sino que le vas a tomar foto a algo o sea que a tu foto le vas a invertir un poco más de tiempo ¿no? o de calidad y en lo digital me ha servido mucho porque por ejemplo yo antes yo creo que yo intentaba tomar la mayor cantidad de fotos posibles con la cámara digital y por ejemplo si en una marcha tomaba 400 fotos de esas 400 fotos a lo mejor 20 eran buenas ¿no? pero ahorita estoy dándome cuenta también como con esta misma reflexión de la foto análoga de valorar valorar los momentos y de la foto como meterle ese tiempo que ahora yo creo que estoy tomando 100 o máximo 200 fotos en una marcha y tengo yo creo que unas 50 buenas y de esas 50 buenas tengo 5 o 10 que son muy buenas ¿no? y que son las que ya me gustaría publicar pero creo que te ayuda mucho la fotografía análoga a planear al proceso de planear la fotografía y en cuanto a la diferencia pues bueno aparte también otra diferencia creo que es con la cámara digital pues hay muchas cosas que le puedes mover ¿no? puedes tomar una foto de día de noche o más bien como en diferentes momentos de luz puedes modificar el ISO sin ningún problema y con la cámara análoga tu rollo tiene un solo ISO ¿no? tu rollo o es ISO 400 o es ISO 200 no puedes cambiarle todas tus fotos tienen que ser con ese ISO y por ejemplo si yo tengo un ISO 100 en un rollo no voy a poder tomar fotos aunque quiera no voy a poder tomar fotos de noche o muy de tarde con poca luz sino que va a ser de día y eso me va a obligar a que todas mis fotos a pensar las que tienen que ser así ¿no? y al revés si mi ISO si el rollo de mi ISO fotográfico del rollo es un ISO 400 por ejemplo o un ISO 800 significa que ya no puedo tomar fotos de día ¿no? que ese rollo exclusivamente lo tengo que pensar para fotos con poca luz entonces eso te ayuda mucho a más a reducir más a reducir más como tu planeación a enfocarte más a saber qué es lo que quieres ¿no? y por eso me gusta mucho la fotografía análoga muy bien por acá tenemos otra pregunta le voy a decir a Gabriela que responda la diga por favor sí sí Jolitzin dice me conecté un poquito después no escuché su presentación ¿por qué le llama antiperiodismo? ¿cuál sería la diferencia? entre la fotografía no pues creo que el antiperiodismo es únicamente como como me llamo yo en Instagram como me he puesto en Instagram y creo que tiene que ver para mí con un proceso que ha sido muy tardado yo entré a estudiar periodismo hace cuatro años ya tendría que haberme graduado pero he estado haciendo otras cosas y no he podido terminar de graduarme pero creo que ha venido pues mucho de un proceso de darme cuenta de que los medios de comunicación actuales por más buenos que sean ¿no? o sea por más que te encuentres con un periodista que hay muchas excepciones ¿no? pero la mayoría de los medios caen en esta regla de que lo que les importa pues es el dinero ¿no? como buscar la fotografía que vende y muchas veces no tienen ese acercamiento con la gente casi nunca o más bien nunca tienen acercamiento con la gente muchos fotoperiodistas ¿no? llegan toman la foto y no les importa o no se quedan tan siquiera a escuchar la historia ¿no? y eso llega mucho eso lo que hace es que por ejemplo en las noticias están Milenio el Universal el Heraldo presentando noticias que no son presentando noticias de una forma como poco empática con víctimas y también como muy intergiversada entonces para mí ha sido eso para mí ha sido que yo yo quiero hacer también fotografía y periodismo de una forma más cercana que también he estado leyendo mucho unos textos sobre cómo fue la fundación de periodistas de a pie y tiene que ver mucho con esta intención de que los periodistas tienen también una responsabilidad social el fotoperiodismo y el periodismo en general también tienen una responsabilidad sobre todo cuando son temas de violencia y temas de contacto con víctimas de violaciones de derechos humanos o violaciones en general también por delitos entonces cuando se trata de esos temas sí hay mucho esa responsabilidad social y por eso creo que me llamo anteperiodismo porque al menos en Instagram porque también creo que ya no quiero yo pensarme trabajando en un medio creo que prefiero pensarme trabajando colectivamente con las comunidades con las víctimas con los colectivos de familiares y esa es la razón por la que ahorita estoy como en Instagram así me pueden encontrar también por lo del contacto si quieren tener contacto en Instagram estoy así como anteperiodismo y en Facebook estoy como J. Luis Ram ahorita lo pongo en el chat cómo está mi nombre en Facebook y si tienen dudas creo que sí también puedo sí puedo contestarles puedo ayudarles creo que también yo en todo el tiempo que llevo aprendiendo fotografía he recibido muchísima ayuda de muchísima gente muchísimas veces de gente que yo no conocía entonces creo que por lo mismo creo que a cualquiera que me pueda que me quiera escribir que quiera alguna recomendación de cámaras o alguna ayuda pues ahí estoy también sí muy bien no te vamos a dejar de tener este contacto Luis y muchas recomendaciones para un día muy soleado con mucho sol ¿qué le recomiendas en digital para hacer una fotografía buena? ¿qué tipo de ISO? en digital pues casi siempre como lo más recomendable cuando es de día es bajar lo más el ISO el ISO bajarlo a 100 o a 200 para poder tener una buena una buena velocidad porque muchas veces las cámaras digitales tienen un límite de la velocidad del obturador y por ejemplo si tú subes tu ISO a 400 por más que tu foto la tomes a 2500 a un 2500 lo más rápido posible por más rápido que tomes la foto tu obturador si tienes un ISO muy alto y es luz del día te va a salir quemada te va a salir mal entonces sí un poco se puede manejar la luz tanto con el ISO como con el diafragma como cerrar el diafragma pues lo más que se pueda pero también a mí me parece muy interesante jugar con el diafragma a mí me parece mejor a mí me gustan muchas fotos cuando quiero el diafragma abierto bajo el ISO a 100 y subo lo máximo que puedo el obturador para poder tener un diafragma abierto y el diafragma abierto lo que hace es esta separación de la profundidad del campo muy bien y pues para días dubiosos días pardos tristes como estos días en la ciudad a mí me gusta cuando son días de este tipo el rollo el rollo en blanco y negro y y con un ISO 400 a lo mejor pero por lo general cuando es nublado sí subir el ISO y también nublado el blanco y negro queda muy bien las fotos en blanco y negro cuando es un día nublado también casi siempre quedan muy bien porque por lo general los colores no son tan definidos cuando está nublado y por eso ayuda mucho poder trabajar en blanco y negro muy bien alguien quiere una pregunta hacer una pregunta más a este Luis antes de que cerremos esta sesión compañero compañera sin pena eh bueno creo que Gabriela Vega quiere participar desde el colectivo por favor Gabi hola hola ¿me escuchan? sí bueno nada más para decirles que las primeras diapositivas que les pasamos creo que fueron demasiado rápidas y viene toda esta información que nos está contando este Luis entonces este de todas maneras se las vamos a enviar para que la chequen y pues la verdad que esto del diafragma el ISO y todo eso pues creo que se va aprendiendo con la práctica es de ensayo y error ¿no? bueno Luis nos dirá si es cierto o no pero entonces les mandamos todo eso y bueno no sé si tengan alguna otra duda pueden platicarle su proyecto a Luis antes de cerrar y él les puede decir una idea como podrían manejar también su proyecto de serie fotográfica más o menos aunque ya les dijo que los contrastes son muy importantes están muy padres pero igual pueden hacer una pregunta bueno en principio si por ejemplo todavía no puedo comprar mi cámara lo puedo hacer con mi teléfono de de mi digo con la cámara de mi teléfono y dos este mi proyecto es este ir a fotografiar el mercado de objetos usados en la portale y también este el comercio reto y pues sobre todo fotografiar a los muchachos y muchachas que están ahí atendiendo pues tal vez creo que bueno sobre la cámara creo que lo bonito de la fotografía es que yo creo que a mí muchas veces me metieron miedo cuando empecé en la fotografía que te dicen pues que es la cámara ¿no? el problema es que pues si no tienes una cámara buena siempre hay cámaras mejores ¿no? los fotógrafos profesionales siempre usan mejores cámaras ¿no? pero por ejemplo solo un ejemplo ¿no? uno de los fotógrafos de mis fotógrafos mexicanos favoritos se llama no me acuerdo cómo se llama ahorita les pongo el nombre en el chat o se lo mando a Fer para que se lo den a ustedes en Instagram está como Aluro y él trabaja tiene muchísimo proyecto de derechos humanos en blanco y negro con teléfono y él es como uno de los foteporistas yo creo que uno de los que están más fuertes que son más importantes ahorita en México y que han trabajado temas de derechos humanos desde hace 25 o 30 años y lo ha hecho con cámara de teléfono entonces yo creo que no es una no es una limitación la otra versión también es la que dice Fer la de la fotografía estenopeica que es hacer una cámara con cartón ¿no? la fotografía estenopeica también no es tan cara y te ayuda mucho también a elegir como las fotos que quieres si quieres por ejemplo si solamente quieres si solamente tienes papel fotográfico para 10 fotos pues a pensar únicamente esas 10 fotos ¿no? y esforzarte en que esas 10 fotos queden bien pero si no también la cámara del teléfono yo creo que sí actualmente ya es una herramienta como que se puede utilizar ya no es una obligación una limitación y muchos celulares pues tienen cámaras muy buenas y como recomendación para el otro yo creo que siempre es bueno siempre es bueno platicar con la gente con la que fotografías o con la que trabajas porque muchas veces incluso se hacen como mucha cercanía y y la cercanía no se trata de de por ejemplo acercarte tomar la foto lo más cerca posible ¿no? eso no es la cercanía la cercanía es muchas veces el acercarte a conocer a la persona y que la persona se nota en una foto cuando la persona confía en ti y cuando no confía en ti y las fotos cuando una persona confía en ti y te has acercado tú que te confía como un poco su intimidad